Hoy con expectación, como siempre, han comenzado las esperadas rebajas de invierno. Según los cálculos de las asociaciones de consumidores, los valencianos gastaremos en este periodo unos 85 euros de media. Una vez más, vestido y textil entre los productos más demandados. Expectación total en uno de los días más especiales de enero. Con la apertura de puertas de los centros comerciales, hoy comienzan las esperadísimas rebajas de invierno. Nada, hacemos todos los años igual, nos ponemos de las primeras y conseguimos cosas. Hasta finales de febrero, los consumidores tendrán la certeza de poder encontrar muchos productos de temporada a menor precio. Será en el caso de las cadenas de distribución y textiles que inauguran el periodo con la mejor bajada de precios. Descuentos de hasta el 60% podemos encontrar en grandes superficies como el corte inglés. Se calcula que los valencianos gastaremos 85 euros de media en estas rebajas. Y todo ello con unas buenísimas previsiones. Las previsiones son de aumentar respecto al año pasado porque la tendencia ya se está notando que hay mayor alegría, que hay un despegue y que la respuesta de la clientela es mejora de años pasados. Es el momento de adquirir obsequios como marroquinería, calzado, regalos de cumpleaños, textil para el hogar, complementos y, como no, moda. Pues estoy buscando un pantalón, que lo vi el otro día. En principio una chagueta de plumas, como la que yo llevo pero para mi madre, que es el cumpleaños. Ya saben, si encuentran una prenda a mitad de precio y es de su talla, habrán hecho una buena compra. Y las rebajas de invierno que han arrancado hoy también parten con cifras destacadas. Y es que la mayor parte de las comunidades autónomas ha comenzado este periodo que generará 35.000 contratos, un 10% más que hace un año. En el caso de la Comunidad Valenciana se calcula en 2.290 los contratos generados, un 10 más que el año pasado. Los sectores que más puestos de trabajo crearán durante la rebaja serán a nivel nacional los vinculados al consumo, perfumería, electrónica, imagen y sonido y transporte. Un año más, el área de atención al cliente y de venta será el que más contrataciones está realizando, siendo el perfil comercial el más buscado en la campaña de rebajas. El sector de la logística y del transporte prevé también contratar un 20% más de trabajadores durante este periodo.